La luna y usted que gira por todo el mundo, quiero decirle dónde estaría mi linda mamita. Nunca pensamos ver estas curiosidades y tenerlos ante nosotros que somos guardianes y rogando a Dios que esto siga en adelante. La planta es un proyecto que se financió el Cenecid al INER. Un poco el concepto de la planta es basado en energía renovable, por supuesto, en biomasa. En este caso, una de las fuentes de biomasa y por lo tanto de materia prima para lo más abundante que tenemos es la misma basura de nuestras casas. Entonces, la planta que vamos a visitar es un prototipo que hicimos. Bueno, en pocas metemos basura, le mezclamos un poco con carbón vegetal. Aquí hay bastante residuo de palma, bastante residuo agrícola que nos sirve para hacer el carbón. Y al final de todo ese proceso, un proceso térmico, luego un proceso químico, tenemos... A mí me gusta decirle petróleo sintético, ¿no? Al final es algo que yo, tratado, obviamente ya purificado, podría ponerle para que funcione un carro, un camión, un avión tal vez. Ese es un poco nuestro proyecto. Esta ya es la entrada de la Concordia. La planta queda unos cinco minutos para acá y el pueblo, que es donde va a hacer la feria, es para acá. El diseño lo hicimos en el INER. Todos los equipos, los planos de todas las máquinas, las especificaciones de algunos equipos que hay que importar, como estas bombas de aquí o ese compresor o ese equipo azul que está en el fondo, que es el más especializado. Y, bueno, el resto, como aún al menos a la fecha no tenemos una metalmecánica, se contrató a una empresa para que lo construya. Yo vengo de parte del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía de Renovables y les voy a hablar un poco de un proyecto que tenemos acá en la zona de la Concordia. Es una planta prototipo que tenemos instalada en la estación del INEAP, un poco más acá. Y la idea del proyecto es un proyecto de investigación, un proyecto científico. Convierte basura de los hogares, basura de las casas en combustible líquido.